Pico de gallo con guacamole. Aquí te voy a mostrar cómo puedes preparar un rico pico de gallo y también una salsa verde para acompañarla con este pico de gallo. Empezamos por dorar los tomates y los chiles verdes y adicional a esto también vamos a dorar un dente de ajo y los dejamos dorar por algunos minutos. A continuación vamos a aplicar el cilantro que es el que va a incluir en el pico de gallo. A continuación vamos a aplicar la cebuya, de preferencia que sea en pequeños trozos o en pequeños cubos. Y lo mismo vamos a hacer con el pico de gallo y lo vamos a aplicar en pequeños trozos. Y ya que está todo picado lo vamos a revolver junto con el aguacate. El aguacate también lo vamos a aplicar en pequeños cubos para añadirlo a esta mezcla con el tomate y la cebolla. Y ya que están dorados los tomates y los chiles, a continuación vamos a quitarle la cáscara para poder licuarlos. Lo mismo vamos a hacer con el chile verde para añadirlo al licuador. Y a continuación lo vamos a licuar. Le añadimos un poco de cilantro a la salsa verde. Así es como tenemos esta salsa verde para acompañarla con el pico de gallo. Añadimos un poco de sal al gusto. Y también añadimos un poco de sal al gusto a este pico de gallo. Y para conseguir que este pico de gallo salga un poco picoso vamos a aplicar un chile de árbol en pequeños trozos y lo vamos a revolver con el pico de gallo. Y bueno así es como queda este pico de gallo. En esta ocasión lo acompañamos con un poco de chicharón y también lo acompañamos con un poco de sardina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!